hola a todos amigos estoy checando aquí twitter y está pasando algo curioso y decidí grabarlo vamos a ver qué sucede mis tendencias están así le voy a picar aquí en el son vargas voy a hacer mi cuadro de cámara un poco más pequeño voy a mandar para acá y ahí está en el son vargas televisa te acompaña y me dice algo salió mal canadá y australia algo salió mal vamos a ver qué sucede descarta amlo algo salió mal akira kurosawa y todo eso me da que algo salió mal vamos a ver qué dice talía porque estaba buscando un vídeo que hizo talía miren y algo salió mal un vídeo que hizo talía y este y el referente a a qué muestra un vídeo del presidente andrés manuel lópez obrador este sentado en una sentado en una silla en en una en una mesa con este una señora al lado este vídeo tomado en uno de los lugares a los que fue de gira el presidente lópez obrador en de la república mexicana en alguno de los estados de la república mexicana hace como dos semanas una semana y este y me arroja esto vamos a ver este y no sé vamos a ver amlo y me dice que algo salió mal parece que las búsquedas no me las no me las deja ver vamos a ver qué pasa si buscamos el de visa vamos a ver en inicio y aquí en inicio este si me muestra parece que tiene problemas twitter si me muestra los tweets más recientes no me lo actualiza así es no me lo actualiza vamos a ver otra vez vamos a meternos a twitter y a ver qué pasa no yo creo que tiene problemas ahorita yo creo que tiene problemas no creo que me haya bloqueado por alguna situación mi cuenta porque no no este no he publicado pues nada que de pauta a que me bloqueen pero pues no vamos a buscar aquí twitter que me lo que me dé el resultado google vamos a meternos aquí y parece que tampoco me manda no manda a ningún lado no parece que twitter tiene problemas no me deja ni siquiera google que otra cosa no pues de plano quien sabe que esté sucediendo pero este bueno con tal de buscarles más noticias y mejores respecto a la información que está sucediendo en estos momentos en este caso específico en relación a talía y el vídeo que hace hace referente a lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador en una de sus giras en uno de los estados de la república mexicana en el que se encuentra sentado al lado de una de una señora ah pues déjenme mostrárselos de una vez aquí busqué su canal pero bueno esta es la noticia prácticamente vamos a ponerla aquí de nuestros buenos amigos el sarcasmo verdad este del universal que es el que acabo de ver para que lo vean en la primera fase no yo les voy a decir cuando no no está bien congregarnos no no está bien salir agrupados no está bien salir los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos porque eso es fortalecer no por favor señores porque no debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo recuerden puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles entonces se ponen en peligro pues a las personas y a ver déjenme ver porque parece ser que no sé qué sucedió aquí ahí está no sé si se haya quitado la imagen o no qué sucedió algo le pasó a mi programa yo creo que está teniendo fallas se actualizó y está teniendo fallas pero bueno bueno talía argumenta eso no entonces podemos ver que está dando la información que ha dado el este las autoridades de salud no quedarnos en la cuarentena en el hogar estar en 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 este en resguardo no salir más que a cosas necesarias no es no es no es ley no es ley no es legal no es así como que una declaratoria de emergencia en la que tenga que ser obligatorio pero son recomendaciones lavarnos bien las manos y y lo que acaba de decir talía todas esas recomendaciones que nos ha dado el centro de los centros de salud las autoridades de salud en cada conferencia matutina en cada sí en cada conferencia este tanto matutina como nocturna no pero muy interesante la la el presidente le habló al pueblo al pueblo que no va de viaje ni a italia ni a roma ni a francia ni a china entonces talía le manda un mensaje a quien no es muy importante ver a quien a sus fans el pueblo que la sigue que no va a francia que es mucho más probable que talía tenga que decir bueno yo no voy a salir porque yo acabo de ir de gira al mundo y a lo mejor vengo a infectarlos a que diga no es que podemos estar infectados quienes los que van a francia o los que se quedan aquí en la merced y en el centro histórico podemos estar infectados y no lo sabemos si podemos contagiar a alguien podemos quienes pueblo o personas que se van en avión a otros lados y refiriéndose a todo el pueblo de méxico en dado caso que llegase a tener algún tipo de infección o cosas así cabe recordar que no están en las circunstancias en las que tú estás talía no están no no tienen una gran casa una gran mansión y muchas veces el enclaustramiento como medida súper necesaria para evitar el contagio puede ser un poquito de con este contraproducente en el aspecto mental en el aspecto del bienestar de las personas porque hay que recordar que les estás pidiendo que estén en su hogar sin dinero con crisis económica con riesgo de perder el trabajo con los niños estresando en la casa y todas estas cosas juntas en un hogar sencillo y simple como lo hay en los millones de lugares de los millones de mexicanos que habitamos aquí en México pues se las estás poniendo mucho muy difícil no sé si tú puedas estar viviendo en este en un cuarto de tres por cinco porque muchos mexicanos viven así aquí y son a los que les estás pidiendo mexicanos que tienen una familia de cuatro o cinco integrantes en un pequeño cuarto de cinco por cinco con un perrito con un gato con muy poco espacio para hacer ejercicio con mucho ruido de muchos niños que van a estar ahí nerviosos porque muchos no tienen la facilidad de poder tener un teléfono e informarse de muchas cosas tienen mucho temor que están difundiendo los medios de comunicación que te apoyan y también la facilidad con la que tú consigues muchas cosas tanto por medio económico o por medio social y sin trabajo sin recursos económicos con deudas sin el negocio o con el negocio a punto de quebrar porque no hay gente y les pides que se queden en su casa cuando que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador es que estén tranquilos tengan confianza no le hagan caso a esos medios de comunicación en donde muchas veces te apoyan y sales tú Thalía y pueden todavía abrazar a sus seres queridos no dice no dice el presidente salgan y abracen a todo el mundo él ya no lo hace ya da el ejemplo de ya no hacerlo ya hasta dijo el saludo en la mano así de con la mano en el corazón y haciendo reverencia pero tienes que pensar un poquito más en el pueblo y en las circunstancias del pueblo porque le dices a una persona que no ha salido a Italia que no tiene riesgo de contagiarte que tú tienes riesgo de contagiarlos que vaya y se resguarde en su casa por algo que ellos ni siquiera nosotros ni siquiera tenemos ni por qué deberla ni temerla nosotros no importamos esa enfermedad creo que tienes que estar en no estoy grabando creo que tienes que estar un poquito más consciente del tipo de pueblo al que te refieres cuando mandas un mensaje si el mensaje que acabas de dar en el video del medio de comunicación del universal y de muchos otros que están saliendo va dirigido a las personas fifís que tienen todas las posibilidades de volar a Francia y ya no lo hacen pues creo que sí y mejor menciona en vez de no salir de tu casa traten de no hacer vuelos este y si van a volar busquen un asiento que esté alejado de todos algo así pero le dices a una persona que compra tus discos y te ve con mucho cariño porque me considero también un seguidor tuyo desde que te vi en María Mercedes y María la del barrio que me encantaron esas novelas si me siguieron mucho en mi infancia y de ahí te admiré muchísimo pero como responsable de un medio social en donde le das una imagen y un mensaje a todo el pueblo que te vemos pues creo que no tenemos ni de qué temer nosotros porque nosotros no trajimos el virus para acá y para que nos contagiemos tenemos que ir allá los grandes altos rumbos por donde ustedes viven y eso aquí en México porque ya en otros países pues ya están en Miami Florida Nueva York pero aquí en México aquí en México creo que debiste haber mediado tu mensaje porque puedes atemorizar a mucha gente y aparte también debes tomar en cuenta su estatus social y económico por lo menos darles un saludo cuando los veas y decirle hola cómo estás en qué circunstancia vives para que después puedas dar un mensaje como esos es mi miel de opinión y mi 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 pequeña este mi 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 pequeña observación que puedo hacer este con respecto a a tu mensaje te mando un fuerte abrazo Thalia si llegas a ver este video muchas felicidades por tu vida y tus grandes triunfos y espero que puedas calcular un poquito más cuando tengas que dar un mensaje a nivel social de este de este tamaño y con el gran temor que tiene mucha gente porque también pregúntales antes de mandar un mensaje ve cuánta gente está temorizada por ese tema y ya después podrás a lo mejor mandar un mensaje todavía mucho mejor para todo tu público que te queremos mucho nos vemos ahí en un siguiente video twitter ahorita vemos qué pasó o a lo mejor se recupera más adelantito un fuerte abrazo y muchas gracias cuídense chao mickey noticias transmitiendo en vivo y en directo den like y compartan por favor y ayúdenme con algún donativo si pueden a la tarjeta de Oxxo que está aquí arriba de la pantalla el número de cuenta que aparece arriba y de esa manera vamos a poder realizar más y mejor trabajo para llevarles a ustedes las noticias más recientes y verídicas posibles gracias cuídense chao 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 Gracias.